Esto es Nosotros somos ricos Nosotros somos ricos Tengo los bolsillos como los buche de equipo Nosotros somos ricos Mira a mi mesa que parece un arbolito Euro Récord, la compañía. Ya, 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 ya. Oye, fregan aquí a la visoria a los sobrinos de mis hijos. ¡Vamos! Sorte quieta, compa, y que yo no te olvido. Tú sabes que conmigo tú pareces niños, me lo traen a la casa, me lo entrega a domicilio. ¡Vamos! 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 Oye, oye, oye. Aquí somos grandes ricas, tú suenas con color. Espérate, palomo, que en mi bola yo te violo. Yo te voy a rompar en la victoria y después que te lo metas, me voy para la victoria. ¡Vamos! Voy por eso porque te guardas durísimo, tu rabo de vía, que el gallo fluyo macadísimo, yo te degollo. Después te agarro y yo me follo, tú cantas coño, y te improvisando con vente coño. ¡Vamos! 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 Bueno, bueno, tú dijiste que estás en desarrollo, mira como te lo rimas, inmediato yo lo hago yo. Tranquilo que estoy en desarrollo, eso no me lo pongo ni para trabajar, ha metido alguna gran emponja, hay que ser un buen día de ahora. ¡Vamos! 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 Si, ¡Vamos! ¡Vamos! Es verdad, compadre eres un buenaje, no hables de gran emponjo, porque ese era tu trabajo, te digo porque no te lo pregunte, no te das vergüenza, a estos tenis se los puedo en 18 para que tu lo veas yo nunca estaba en vicio yo no voy a hogar y crea es verdad que me tripean que se lo ponen negro para que el sucio no se le vea es que cuando yo estoy loco y ya yo estoy contado de comer todo espérate te voy a copar en todos lados tu hijita dice que yo trabajaba en grana de pollo que es lo que te pasa vende pollo te digo de nuevo mierda era noche y yo me corrí no le pares estamos aquí esto es un hunte de jimri estos poblones que nos trajo y que estamos aquí los tigres de la victoria están presentes y que sí están presentes pero no vinieron a verte aquí porque tu te rumbas de encima y entonces vete aquí con ese gran buen diablo vete de aquí ve lo que esta pasando el animal, la bestia, el king improvisando este tipo tiene un desastre en la cabeza que yo creo que Trujillo, el cerquillo lo anda buscando ve ese gran diablo y mira que esa autociesa espérate tu, nariz impresa oye te voy a hablar hasta de mayonesa no me pierdo el micrófono, sabes que no cojo esa en realidad a ti te lo hicieron mal te suelen recortar y cada vez que vas al freestyle te dicen que yo soy bacano profeta el criminal y una botella mas grande que un bote de cereal y 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